Mamita, mamita, te quiero mucho. Espero que en tu día la estés pasando muy bonito. Feliz Día de la Madre. Gracias. Este pequeño mensaje es dirigido con mucho amor a mi mamá. Gracias por estar a mi lado y por ayudarme en tiempos difíciles. Quiero que sepas que te quiero mucho y por eso te deseo un feliz día a ti y a todas las mamás solayinas. Gracias. Esta frase la dedico a mi mamá. Eres la mujer que me viste nacer, que me ves crecer y me cuidas cuando estoy enferma. Por eso, mamita querida, te dedico esta frase con todo mi corazón. Y también te dedico esta frase con todas las mamitas solayinas. Que tengan un feliz día a la madre. Que la pasen con todos ustedes queridos. Hola, mamita. Te quiero decir que te amo demasiado. Que les pases feliz día de la madre. Te quiero mucho, 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 mucho con todo mi corazón. Quiero que la pases bonito y te quiero bastante. Gracias. Mi madre es tan buena como un ángel y tan hermosa como una rosa. Feliz día para mi mamá y para todas las madres. Gracias por ser mi luz, cálida y brillante. Te quiero, mamá. Mamita querida, qué linda estás. Con tu bella sonrisa que me das cada día. Me das tu mirada de amor. Me haces soñar tu dulce madre. Tu dulce madre. Te amo más y más. Feliz día. Feliz día, mamá. Y feliz día a todas las madres solayinas. Gracias. Feliz día de la madre. Espero que la pasemos bonita el día domingo, mamá. Y te quiero mucho. Y gracias por darme esta vida tan bonita. Mamita querida, qué linda que estás. Con tu bella sonrisa que cada día me das. Tu mirada de amor me hace soñar. Dulce madre, te quiero más y más. Feliz día de la madre. Tengan un hermoso día a todas las madres. Y en especial a mi mamá. Feliz día de la madre. Las madres transmiten su fortaleza para cuidarnos y darnos lo mejor. Feliz día a todas las madres. Gracias. Quiero mandarles un saludo a todas las madres que están viendo este video. Que las pasen bien en su día de la madre. Sobre todo mi mamá, porque es la que me ha dado la vida. La quiero mucho, mamá. Le quiero mucho, mamá. Gracias por todo el apoyo que me has dado, mamá. Quiero mucho. Así hasta el cielo. Tú sabes, mamá, cuánto te quiero. Te lo he dicho mil veces. Solo con besos. Y hoy que es tu día, rompo el silencio. Te quiero, mamá, te quiero, mamá. Así hasta el cielo. Gracias. Feliz día de la madre. Y mi mamá es amorosa, cariñosa, noble. Y esa mamá es fijo porque ella se me da en el corazón de mi corazón. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenas noches a todas las mamitas de José Olaya. Hoy les traigo mi material del día de la madre. Y les deseo mucho a todas las mamitas de José Olaya un feliz día de la madre. Y especial con mi mamá, Ana María. Y que la quiero mucho y que tenga un feliz día de la madre. Esa es toda mi propia impresión. Mi familia, perfectamente imperfecta. Gracias, Diosito, por tanto. Ella es única. Ella es perfecta. Ella es una luchadora. Es mi madre. Feliz día de las mamás. Feliz día para todas las madres solayinas. Para todas las madres del mundo. Y en especial para mi mamá. Espero que la pasen todas las madres bien en sus casitas. Y, mami, para todo el mundo tú eres solo una madre. Pero para mí eres el mundo. Mamá, te deseo un feliz día de las madres. Te quiero mucho. Gracias por lo que me has dado. A mí y a mi hermanito. Gracias porque me has cuidado mucho. Te agradezco mucho, en verdad. Ahorita, diría que tú estés aquí para que me veas. Pero yo sé que estás cuidando a mi hermanito. Pero yo también le quiero mucho. Cuídale mucho, por favor, y a mí también. Gracias. Madre, gracias por darme tu amor día a día. Y prometo cuidarte por el resto de mi vida. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá.